El día de hoy nos encontramos en la sede del Comando Nacional de Antetorción y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana, en el primer taller de investigación en delitos que corresponden a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, como la legitimación de capitales, la identificación de patrimonio y trata de personas. Se están formando 120 guardias nacionales de esta unidad élite de la Guardia Nacional Bolivariana para tener las herramientas y los elementos necesarios a fin de fortalecer la investigación en estos delitos. Todo esto dentro del marco del octavo vértice de la Gran Misión a Todavía Venezuela y el séptimo vértice de la Batalla de Carabobo. Están previstos en todo este mes en cuatro grupos, se está previsto por cada grupo, son 30 funcionarios que serán capacitados con los instructores de esta Oficina Nacional. ¡Suscríbete al canal!